Bueno chicos, se viene Navidad y ustedes están haciendo una colecta de juguetes, ¿no? Sí, ahora para el 21 lo vamos a hacer, el 21, vamos, todavía no tenemos el arbolito, pero queremos un arbolito y bueno, que este año sea diferente, que todos tengan un regalito, todos, sea un peluche, una ropita, un calzado, lo que sea pero que ninguno se vaya de acá sin un regalito, ese es el idea. ¿Cómo pueden hacer aquellos que quieran colaborar? Como siempre, Panza Caliente en Brasil 445, del Hospital Dos Cuadramos Abajo o a los teléfonos nuestros, 1565 0241 que es el mío, 1531 7045 el de Gaby ver en la página, como siempre digo, Panza Caliente BCP, ahí van a ver todo lo que se hace y bueno, los invitamos a todos aquellos que si quieren llegar a sumarse a este sueño que sigue creciendo con el mismo amor de hace un año y cuatro meses, ¿no? Vienen chicos de todas las edades, ¿no? Así que también cualquier juguete. Sí, nuestro margen, un mes o días a 77 años, yo creo que hasta un adulto por ahí es bueno hacerle un mimo, ¿no? Así que todo nos ayuda. Bueno, y también se tienen preparado a festejarlo acá, ¿no, Gaby? Sí, el 24 de la noche vamos a abrir para todas las personas que no tengan con quien pasarlo, estén solas nosotros vamos a tener abierto y vamos a compartir y dar el real significado si bien están muy buenos los juguetes, el arbolito, agradecerle a Dios el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Que eso es lo más importante. ¿Qué balance pueden hacer de este año, Gaby? En lo personal mío es muy duro, pero le doy gracias a Dios por estar y bueno, mucho trabajo y mucho amor. Hemos sembrado mucho y vemos la cosecha porque los que empezaron el día uno hoy están y al contrario se van a sumar muchísima más gente y siempre se va sumando. Eso habla del amor que hay acá. Además de juguetes se necesita la colaboración de cualquier cosa, ¿no? Alimentos, ropa. Sí, todo. Siempre, Sophie, cuando me preguntan es todo porque no son niños nada más, son familias. Entonces hoy la familia viene con un montón de necesidades, muchas carencias y te sirve una zapatilla, te sirve un litro de leche, te sirve un juguete para alegrarlo, te sirve un medicamento, por ahí si lo pedimos, todo, todo.